¡Pediatra! Otra más de superhéroes para lista ¿Qué pensamos de esta peli? Ana y Guilla, antes por lo del lag Venga ¿Empezamos nosotros? Sí ¿Quieres empezar tú o no? A ver Sinceridad, sinceridad ¿Cómo podéis? A ver Es que yo he visto aquí que hay bastante fans de toda esta gente de los superhéroes y todas estas cosas Pues no lo dirás tan despectivo Se va a poner como a atacar a los titanes Si ya viste lo que he dicho yo de ataque a titanes, ponte, vamos Venga, venga, vamos A ver Venga tú Los superhéroes estos, que te estás viendo gente con un equipo de maniobras ¿Sabes? Perdón, me estás muy currán No sé No sé A mí la post fue sin más Una más No más, también fue la nueva Ya es que ya estamos en un punto O sea, ya en serio Ya estamos en un punto en el que hemos visto Muchos, 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 muchos superhéroes Y muchas películas Y ya por Y entonces ya hay que apostar por algo O sea, si me va a traer una película de superhéroes Pues algo nuevo tiene que tener Yo aquí no he visto nada La verdad Ya está Yo reconozco que la única película de superhéroes que a mí me han gustado Que seguramente vosotros la hayáis visto Y lo más probable es que os guste En la trilogía de Noven que tiene del Caballero Oscuro Y... Lo voy a decir en inglés Spider-Man y todo de Spider-Verse Esas películas a mí me parecen joyas Del cine A mí sin gustarme los superhéroes Pero más allá de eso La verdad que no he visto nada Tengo muchas ganas de ver la de Superman La que hizo este... ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El cine de Superman La que se hizo en... Que se rodeó en Analógico No me acuerdo cómo se llamaba En Analógico Pero ¿De qué año estamos hablando? ¿De qué año? Mal a vestir La Liga de la Justicia La Superman de Christopher Reeves El... El Superman de Nicolás Cage Yo qué sé, tío La Liga de la Justicia Esa, esa La Liga de la Justicia La Liga de la Justicia Esa que es nadie Sí, sí Esa tengo mucha cara de verla Y no la he visto todavía Pues son cuatro horas de película Prepárate, Guille A ver, me gustó No sé Pero es que ese tipo de cine Que es un poquito más de autor ¿Sabes? Ese tipo de películas Que son un poquito más de autor Que se ve ahí que está Nolan Se ve ahí que está Zack Snyder Se ve que hay gente detrás Que hay una visión A mí me gustan mucho Pero sin embargo Hay otro tipo de películas De superhéroes Que sí me parecen un poco más Por cumplir el cupo De películas de superhéroes Del año Espero que no la haya molestado No, no, perdón Es que estoy conmigo Como está el perro ladrando En general Yo creo que A mí Zack Snyder no me gustó Entonces esta Yo creo que me va a gustar Al mismo nivel Comprendo que hay gente Que no le gusten estas películas Pero yo al fin y al cabo Ya es que Estas películas son de la churrería Teen churrería Entonces yo soy muy teen churrería De ir al cine Porque bueno Porque una película de superhéroes Me gusta No tengo más expectativas que esas Si es verdad Que sé Seguro Que esta peli Me va a gustar mucho más Que por ejemplo Que Ant-Man 3 Que Black Panther 2 Y que todo lo que He estado sacando Malvo últimamente Porque a mí Para mi gusto Me parece flojete Y fíjate que esta película Voy con que Creo que va a ser una aventura Muy rollo Cuantumanía En plan Ant-Man 3 Muy ese rollo En plan Algo grande Pero que tampoco va a ser Algo tanto locura Y No espero más de esa película Que espero A Lucy Liu Porque Lucy Liu Una actriz fetiche Que tengo desde siempre Que me flipa Ya está No espero más Ve a esa mujer en pantalla Un par de veces Y decir que guapa eres Ya está Esa es mi expectativa Con la película No tengo más Bueno pues como yo soy más mayos que tú A mí a la que me interesa ver A Helen Mirren Puede hacer lo que quiera A esa mujer A ver Yo como dices tú A mí la de Shazam 1 Me gustó Ya iba siendo hora Que las películas de DC Que eran Y mira que como comentaba Guille A varias de las de Zack Snyder Me gustan Sobre todo su montaje De la Liga de la Justicia Está muy guay Pero yo quería algo Un poquito más ligero Porque las de DC Se estaban tomando Demasiado en serio Y Shazam a mí me gustó mucho Yo me lo pasé pipa Porque no deja de ser Un remake de Big La de Tom Han Pero súper heroico Y la verdad Es que era muy divertida Zachary Levy Lo hacía muy bien Mark Strong Haciendo de villano Genial Y aquí bueno Pues tenemos a una actriz Haciendo de villana Que es muy guay Se ve que es una película A mayor escala Y yo con que me dé El tanto por ciento De la diversión Que me dio la otra Suficiente Pero también es como Comenta Ana Guille Otra Es otra película de superhéroes Además con el desbarajuste Que hay dentro de DC Con lo de Que parte va a seguir Del universo cinematográfico Y que parte no Esta película Van a dejar A Shazam Porque claro Teóricamente Al final de esta película Shazam O iba a enfrentarse A Black Adam O Black Adam Iba a tener un pequeño papel Pero como Black Adam Al final Se ha dado el batacazo Y no sigue adelante El personaje Pues James Gunn Tiene que estar haciendo Un caje de bolillo Ahora el hombre Tiene que estar agobiaísimo Y mira Yo solo sabiendo Que va a rodar La de Superman Legacy Ya estoy contento Pero el futuro de DC Es muy 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 incierto En el cine Álvaro Nada Yo un poco de lo mismo En plan Shazam Yo me acuerdo Que la vi en Edimburgo Y me flipó Y la tuve que volver No lo digo Porque es que la vi En inglés Sin yo entender mucho Y me flipó En su momento En el sentido De que es eso De que Todo tan negro y tal Y de pronto un personaje Que dice Pues mira Gracias si yo tal Por fin algo Un poco más limpio Y me lo volví a ver en español Para entender Que coño había visto Básicamente Básicamente Y a mí me gustó Y me espera un poco Shazam 2 lo mismo Pero también es verdad Que me da miedo De que se repita Un poco la fórmula Y me parezca un poco Como volver a ver La misma película Eso sí que es verdad Y aparte Con el desbarajuste Que tienen Pues yo qué sé Tío Me da un poco de pena Perder Shazam Sinceramente Me da pena Simplemente Entonces es como Ver algo que O sea tú sabes Cuando Yo qué sé Cuando va a haber algo Que va a acabar ya Y de una forma Que tú no quieras además Porque Tienen más vida No Álvaro Pero teóricamente Shazam se va a seguir Como personaje Teóricamente Se me acabó la tristeza Hombre Yo el otro día Estuve viendo Ayer Estuve viendo las reseñas Sin spoilers De Top Comics Y comenta que En la escena Post crédito O una de ellas Habla de lo que va a ser El futuro inmediato Del personaje Yo es que no me quiero Matar un poco en el rollo Porque hoy he visto He abierto el texto Y ha pasado cosas Ah bueno Si ha visto algún spoiler Pero me he dicho una cosa Yo prefiero que hallarme un poco Porque sé alguna cosilla No lo he entendido Que es lo peor de todo O sea que no sabía Si no lo ha entendido No lo cuenta Bueno pues al final Coge y el niño Pues mira Hasta los cojones Está ya de tanta mierda Pero que vamos Que también teníamos Final super guay De Henry Cavill Con Superman Y no nos comieron Fue de gato Ya Esto está ya bajo la orden De James Gunn Que ahora mismo Es el jefazo Que por cierto Ahora Ben Affleck le ha dicho Que no, no Y que Jake Gunn Intertó Blascones Para decirle Oye y tal Vamos a rodar Y dijo Es más De que rodara Su propia película Él mismo Que la dirigía Y tal Y tal Y ha dicho Que no Que conforme Ahora mismo Está en DC Y el ritmo Que está cogiendo Que no Que ni de coña Que no se va a meter En ese lío Y me parece normal Yo creo que Jake Gunn Va ahí A intentar salvar un poco Pero me parece Que ni Jake Gunn Salva esto Sinceramente Si lo salva Le va a costar años Le va a costar Por lo menos Tres años En estabilizar la cosa Sí pero Tú me entiendes Que a lo mejor En ese cabo de dos años A lo mejor Dices mira Vamos a cancelar ya El proyecto De una puñita de la vez Van a aprovechar Flashpoint Para eso Va a funcionar Sí sí Por supuesto Lo de Flashpoint Está más claro Que el agua Pero vamos Que yo le tengo ganas Pero no voy a ir A verla ni siquiera Al cine No me apetece Realmente Salva Me apetece Verla tranquilamente En mi casa De superhéroes ¿Qué tienes Para ir a ver Al cine ahora mismo? Chris 3 Yo todavía no la he visto Yo que he visto Chris 3 ¿Qué tengo para ver al cine? Screen 4 Y Salva A mí Porque el marido El marido No me iba a meter Yo creía que me iba A decir de ella A verla No tío No pero O sea yo Yo es que veo O sea Al mente no que sale Unas 13 linares Y todo Pero Y dicen que está Bastante graciosa Oye aquí El cine de aquí Está funcionando muy bien Sí claro Me alegro muchísimo Que funcione Porque la verdad Es de la Disney Tío Es que es de la Disney Es que si la Disney Le pone pasta Posiblemente Funcione bien Yo también te digo Una cosa José Pe Yo aunque me planteé Al cine Yo ahora mismo No tengo vida O sea por las tardes Estoy cansadísimo Entonces Entonces yo voy a ver A lo mejor Una película Al mes ahora Y ya está ¿Sabes lo que te quiero decir? Luego ya me la veo yo Por las plataformas Y la aprovecho Y me la gozo Pero ya está A partir de eso Me es imposible Ahora mismo Pero Que ya volveré Entonces Es más Creo que iría a ver La de viejo Antes que la de Sazando Me ha gustado mucho La de viejo Como no te vaya Un cine de odio No puedes verla Ya hombre Joder Ya lo entiendo Pero me refiero En plan de que Si me planteaba Ver una peli Me gustaría plantearme esa ¿Sabes lo que te quiero decir?